Gran, 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 grandiosa celebración de amor y amistad en la finca Nuestra Señora de la Candelaria, Alto Moreno, Sótara, el próximo sábado 21 de septiembre, desde las 2 de la tarde se estará llevando a cabo el gran campeonato de sapo de las colonias visitantes, y en la noche, gran presentación de un artista invitado, Sadier Jiménez y Comité de Mujeres invitan, la asociación los espera, ¡No te la puedes perder!